Caminamos los dos, y yo que se lo encuentro sin tus besos Tu eres tan velado de mi pobre corazón, por todas las noches que pasan, no te extraño De mi derecho va creciendo, se va a hablar por tu querer Y yo que se lo encuentro sin tus besos Tu eres tan velado de mi pobre corazón, por todas las noches que pasan